Después de su exitosa gira, viaje con más de dos millones de espectadores, circo Soledad calificado por el mismo Ricardo Arjona como el mejor disco de su carrera, es un viaje por los sonidos, las letras y las historias. Los colores de los que se viste esta producción van desde el rock donde se dejó cuidar por productores ingleses y el ingeniero de mezcla Michael Brower, ingeniero de Rolling Stones, Coldplay John Mayer y muchos más, hasta la balada con poder que lo lleva a grabar en lugares como Inglaterra, New York, Nashville y países latinoamericanos como Guatemala y Colombia. Jamás grabé en ningún lugar pretendiendo que ese lugar fuera el protagonista. Si esta producción me llevó a muchos países productores, estudios y a algunos de los músicos más importantes del mundo fue por la pura necesidad de darle el color a cada canción que sentí que era el mejor y el más cómodo. De la misma manera, tocaron músicos latinoamericanos que nunca habían tenido la oportunidad de participar en un disco de estas características. Circo Soledad se llena de sonidos que van desde la orquesta sinfónica hasta las guitarras distorsionadas con un poder que no se le había escuchado nunca. Todo sirve de marco para una producción impecable donde el protagonista son las canciones. El álbum se convierte en un concepto que brinda un arco iris de ideas y lugares que sirven como punto de partida a este trabajo y a la creación de la puesta en escena, que como siempre será un parteaguas en el asunto artístico latinoamericano y mundial cuando se ponga ante los ojos de sus seguidores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!